Vale, compañero, aquí está el esqueleto Pero yo no tengo linterna, yo no tengo linterna Ya estamos chicos, vamos para allá, al oscurito De todos modos Yoshi reaparece Acaricia a mi dragoncito A ver No me deja acariciar, ah bueno, yo lo acaricié Vámonos Bueno, vámonos Pero hay que decirles que ellos Los voy a silenciar ustedes, va chicos Perfecto chicos, vamos Vamos a ver que tal Esto va para video Esto si da miedo Bros ¿Aquí no hay nada? No ¿Por acá? Bro Vamos primero por acá Por la izquierda, por la izquierda Por acá, por acá Mi mamá No quiere jugar No te separes tanto Richie, tú te estás separando Estoy aquí Aquí se rompió ¿Vale? Ok No, aquí no hay nada, ¿o sí? Aquí hay un espejo, pero no hay nada Bro Aquí creo que tampoco hay nada Aquí se escucha agua Uy, bro Los ojos Vale, continuamos Hay que volver, ¿no? Creo que sí 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 Hay que volver Ay Corran, 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 corran Que me cago Corran que me cago Corran que me cago Ya venimos por acá Y acá Hay esto Y aquí ya no hay salida Bueno, no, sí, por acá hay Acá está la de los ojos Estoy siguiendo el esqueleto Y tampoco hay nada Espérame que estoy siguiendo el esqueleto Ok, estoy con el de los ojos A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Y no hay nada, bro ¡Oh! ¡Ostras! ¡Me explotó! ¡Eh! ¿Algo pasó? Creo que se desbloqueó la puerta, ¿eh? Loqueó la puerta, ¿eh? ¿Eh? Sí, no, siempre con... ¿Dónde están? Espérame Creo que se desbloqueó la puerta Sí, sí, sí Vamos a la puerta, la puerta, la puerta ¿Dónde están? No sé mucho chino Pero hágame caso Creo que sí se desbloqueó ¿Por aquí? Vale Por aquí, ¿no? Dios, nos estamos perdiendo Por aquí, vengan, por aquí, por aquí Ah, no ¿Ven a salir de acá? Sí, no, por aquí era Sí, no, por aquí era No sé, yo me perdí Vengan, aquí hay otra puerta Vengan aquí No, aquí no Por acá, por acá, por acá, creo Se nos perdió uno Se nos perdió uno Aquí, aquí, vengan Estoy con el esqueleto ¿Dónde están? Aquí estoy, aquí estoy Vengan aquí No, ¿y Phantom? ¿Y Phantom? Soy yo No sé, Phantom ¿Phantom? Phantom ¿Pero la linterna? ¿No ves la linterna, Phantom? Eso es Acá está, acá está, acá está Vale Tengo miedo Me estoy cagando vivo ¿Por qué? Mi mamá no quiere jugar Por feo No corran tanto Apaga la luz, Phantom Phantom, apaga la luz Phantom, no corran tanto, bro Bro Bro, 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 bro Párense, atrás, atrás, atrás Hay algo Ay, Dios Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué pasó? Ay, Dios Bro Bro, ¿qué onda? ¿No sobrevivimos? ¿Por qué no sobrevivimos? ¡Oh! ¡No! ¡Vete, transporte algo! ¡Estoy con! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Se murieron! No Estamos aquí ¿Dónde están? ¡Yo estoy con este! ¡Reparezcan! No podemos reparez... Se cerró esto, bro No pueden entrar No Dios No pueden entrar, bro Ay, Dios Es que esta cosa Sí es perturbadora A ver, reparezcan A ver, reparezcan Y si reparecemos Hasta lo más No, ya no podemos reparecer F F Vente, phantom ¡Bro! Bro, ¿qué es eso? Por acá, por acá, por acá Ay, mira Esto si se mueve Yo me cago vivo, eh Esto si se mueve Me cago vivo, bro 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 ¿Qué es esto? Apúntale, apúntale ¡Eh! 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 ¡Espúntate! El nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo Amén Por acá, bro Uy, mira Mira, le voy a mandar una foto Prente Ponte ahí Míralo No, 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 no Vente, phantom Corre, bro Corre, bro Corre, bro Me espantó esto Ay ¿Por qué abandonan un Pacific? Uy, se quedaron sin uno De repente aparece eso ahí Atrás de ustedes Yo me cago, boludo Mira, se abrió aquí Se abrió aquí Se abrió aquí Phantom Bro, qué show Por acá Me pongo en la luz para que sea más terrorífico Bro, es Hay mucho silencio Sí Esto, jugarlo solo No, 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 no Estoy mejor Ostras Güey, qué pedo Uy Yo no entiendo cómo ponen esos sonidos Mira, yo no entiendo ¿Cómo es que estoy jugando esto? Dios, ¿cómo es que estoy jugando esto? Bro, ¿por dónde? Bro, ¿y qué? ¡Ostras! ¿Dónde están? Déjale, quita el silencio ahora Un momento No, sí, va a haber un espejo, ¿no, Adri? ¿Hola? ¿Qué pasó? Ah, ya ganamos Claro Me mató una muñequita chiquita Pero bueno Cállate Phantom, no me dejes atrás, bro Ah, sí, es espejo, es espejo Phantom Phantom, es espejo Phantom, Phantom, Phantom No me dejes atrás Ah, no me dejes atrás Hay que cuidarlo ¡Ah! ¡Bro! ¡Bro! ¡Me está acercando! ¡Phantom! ¡Phantom! ¡No! Es el parrote Ah, no Ay, bro Me volteaste y pensé que yo estaba atrás de ti Uy, lo quiero Lo quiero ¡Phantom! ¡Rescátame, Phantom! ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonrisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganaste, no! Ya ganaste, Chris ¿Qué es eso? Ahora se va a abrir eso ¿Y Phantom? Phantom se quedó atrás Uy, re tensas Solo uno puede terminar el viaje ¡No! Sí En la primera te mata una barra Y en la segunda te mata una mañiquita chiquita Y en la tercera es cuando ya te mata la otra chava Phantom es la que va a terminar la partida, ¿no? No, tú eres el que termina la partida Ah, Phantom ya lo maté la partida ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¿What? ¡No! ¡No! Phantom F ¡Ya ganaste! ¡Oh! ¡Déjame de aquí! ¡Señor GBUS! ¡Bro! 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 Gracias.